Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo Segura. Te invito a incorporarte a una fotoescuela a partir de los cursos que estamos comenzando a finales de mayo y principios de junio. Los horarios son nuevos y estamos también recibiendo las solicitudes de los nuevos horarios que te gustaría ingresar. Hay tres posibilidades, un horario que es por la mañana, otro horario que es por la siesta y un horario que es por la noche. Si en alguno de estos horarios te interesa ingresar a la fotoescuela, estamos a tu disposición. Nuestro teléfono es 343-457-2895 y si no, al eduardo-segura-foto-hotmail.com Estamos esperando tus nuevas inquietudes para integrar en este proceso la segunda parte del año. Así que te agradecemos mucho y cualquier cosa estamos a tu disposición. Un abrazo.